Me da muchísimo gusto que quieras ver los detalles completos. Te platico brevemente, la compañía se llama ACN. No hay nadie que haga lo que nosotros hacemos. Tenemos premios y reconocimientos por el mundo que nos ponen como una empresa en la cual tú puedes confiar. La historia es increíble. Tenemos operando desde el 93. El negocio comenzó comercializando larga distancia. Se hizo tan grande la oportunidad y tan grandes los ingresos que empezamos a abrir más tecnologías como videollamada, videoconferencia. De pronto integramos internet y eso permitió que el negocio creciera a 18 países de Europa, Australia, Corea del Sur, Japón y ahora en este momento tan importante para Latinoamérica donde México es punta de lanza. Tenemos actualmente 27 países abiertos, facturamos arriba de mil millones de dólares anuales y tenemos millones de clientes adquiridos. Al día de hoy tenemos tres países abiertos en Latinoamérica, los punteros, México, Colombia y Perú. Pero el plan de expansión es increíble porque viene Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador hasta llegar a Brasil y que toda Latinoamérica esté abierto. La visión es comercializar el 100% de los servicios que existen en las casas y en los negocios como ya lo hacemos en Estados Unidos y en Europa. Déjame hablarte de los servicios que existen en México actualmente para que tú generes ingresos. El primero es telefonía celular tal cual lo conoces el día de hoy. Con las mejores ofertas en el mercado, de hecho tenemos un plan espectacular que no tiene competencia en la calle. Somos los únicos con los cuales puedes tener tu servicio gratis y estamos utilizando las tres coberturas, Movistar y AT&T directamente con la red extendida de Telcel. Tenemos la mejor experiencia para el usuario y esto te garantiza tener excelentes ingresos mensualmente. Tenemos el servicio de ADT que es la mejor compañía de seguridad en el mundo y tú puedas generar ingresos porque las personas integran este servicio a su casa o a su negocio. Retemex que es un servicio brutal de internet inalámbrico que te permite estar conectado para ver la televisión, para trabajar desde tu casa, para estar en home office, para estar en la escuela conectado y que puedas obviamente tener los beneficios de internet en lugares donde a lo mejor otras empresas no llegan. ¿Y qué te puedo decir del grande del triple de play en México que es Total Play? Tú puedes hacer clientes de internet, teléfono, televisión con la mejor fibra óptica del país, con los únicos que tienen garantía de velocidad y que puedes generar hasta clientes de mil megas por segundo. Es la mejor oferta, es la mejor tecnología. No tengo que hablarte mucho de Total Play y tú puedes hoy generar ingresos de esta gran gran marca. Y nuestro servicio más reciente, Truvi Lifestyle. Este servicio opera con grandes beneficios. Quiero que pienses dónde hoy las personas agendan su viaje de negocio, su viaje de placer, dónde contratan su hotel, su crucero, su avión y sus vacaciones. Normalmente en Expedia, Booking, Tribago y otras plataformas que no dan absolutamente ninguna garantía, solamente venden el cupo y se acabó. Nosotros tenemos grandes beneficios, de hecho son 11, pero te quiero hablar un par de ellos. El primero y el más grande de todos es que vas a tener tú un motor de búsqueda en tu computadora y en tu aplicación. De hecho puedes buscar Truvi Lifestyle en este momento en tu mercado de aplicaciones y vas a tener garantía de precio por escrito. Si encuentras una oferta de espejo allá afuera, el mismo día a la misma hora, Truvi te regresa el 110% de la diferencia de precio. Así de seguros estamos de la oferta con la cual contamos. Aparte con esta membresía vas a tener concierge, agente de viajes que va a estar especializado en ti y en tus gustos, gastos de hasta por 200 mil dólares por emergencias médicas, abogado en el extranjero, médico en el extranjero y muchos servicios más. Y todo esto sin pagar nada extra. Ahora quiero que veas la pantalla y que pienses si conoces alguna de las marcas que te estoy enseñando en este momento. Estas marcas son sumamente conocidas, marcas que tienen gran historia en el mundo y en nuestro país y marcas que hasta seguramente has utilizado. Bueno, estos son nuestros socios alrededor del mundo. Tenemos más de 110 marcas alrededor de los países en los cuales desarrollamos que hoy nos permiten dar confianza a nuestros clientes, pero también servicios de espectacular calidad. Le vas a ofrecer a los clientes cantidad de beneficios, de entre ellos poder tener su servicio gratis, alimentar niños todos los meses, ser parte de una compañía ética, honesta y transparente y que también tus clientes se puedan integrar en el negocio en el mediano y largo plazo. El modelo de negocio es súper poderoso porque lo que hacen las compañías tradicionales en la forma de venta tradicional es que tienen que gastar muchísimo, muchísimo dinero en inventarios, en empleados, en mercadotecnia, en publicidad para poder llegar a los clientes. Lo que hacemos nosotros es que hacemos estas alianzas comerciales con estas grandes marcas, las que te acabo de mencionar. Ellos ponen el servicio en tus manos y lo que nos toca es llevar el servicio a manos del cliente. Te va a tocar recomendar el servicio de telefonía celular, adquirir clientes de total play, hacer clientes en el extranjero de gas y electricidad, de todos los servicios que a ti te gusten, que prefieras, que te encanten y que tú le vas a ayudar a tus clientes a tener grandes beneficios y hasta ahorros. Los clientes van a utilizar su servicio todos los meses como siempre lo han hecho y como lo van a seguir haciendo y tú vas a generar un porcentaje al mes de ganancias por haber referido al cliente. Este es mercadeo de boca en boca, es mercadeo de venta directa, es el más poderoso que existe actualmente, pero lo que amo es que no son productos, son servicios que la gente ya necesita para vivir. Ahí está el poder de esta compañía. Como cualquier negocio tú vas a tener que hacer una inversión, pero acá es una inversión única y sumamente inteligente, porque solamente es una vez el pago de tu licencia, para que tú puedas comercializar estos servicios como una franquicia, ahora es dueño de tu posición, es heredable, es transferible y puedes facturar lo que absolutamente quieras con ella. Dentro de las grandes ventajas es que puedes hacer clientes desde México, Estados Unidos, a Europa, a Asia, Australia, a Latinoamérica. Vas a tener un centro de atención a clientes por todo el mundo. Quiero que pienses cuánto cuesta un centro de atención a clientes el día de hoy y tú ya lo tienes integrado para cada marca y para cada servicio que ofrezcas por el mundo en el país donde estás adquiriendo al cliente. Sistema de reporteo, vas a poderlo controlar todo en tu oficina virtual, un plan de referidos brutal para que puedas tener tú hasta ahorros y gratis en tu telefonía y otros servicios, un plan de compensación gigante y formación de la compañía todo el tiempo y también por parte nuestra. Para este negocio solamente necesitas hacer un pago. Este negocio tiene un valor de millones de dólares. Acabamos de comprar tres empresas de cientos de millones de dólares, una de energía en Texas, otra de energía en Asia y otra compañía de salud en Estados Unidos. Y tú desde México puedes adquirir clientes de todos estos servicios. Comprar tu licencia tiene un costo de $7,570 pesos. Es un solo pago. No tienes que pagar nada al mes, no tienes que inventariarte ni comprar más cosas. Y tienes un negocio que te va a acompañar toda la vida, que lo voy a volver a repetir, es heredable. Es tu tienda virtual en línea que te va a permitir adquirir clientes de todos estos servicios y que te va a permitir ganar dinero de tres diferentes formas. La primera, por tu propia adquisición de clientes. No somos vendedores. Te voy a enseñar a cómo a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tus hijos, a tu novia, a tu familia, le refieras las marcas que ahora son socios tuyos. Que le refieras el internet, la televisión, el servicio de fibra óptica y que con todo esto les estamos ayudando a ahorrar dinero y tener beneficios. Quiero que pienses esto, ellos pagan estos servicios todos los meses y los van a seguir pagando. Tú por referir a estos clientes vas a estar ganando el 3% al mes de lo que ellos pagan. Es un tabulador. Conforme vas adquiriendo más clientes, tu porcentaje va aumentando del 3, de pronto al 5. Cuando tienes 20 clientes al 10% y cuando tienes cerca de 40 clientes, estás cobrando el 15% de todos los clientes que hiciste desde el día 1. Por estar haciendo un cliente al día con 5 o 10 minutos de trabajo, esto en 90 días te va a estar dando 7 mil, 8 mil, 10 mil pesos de ganancias en forma de regalías. O sea, como una rentita que te está llegando al mes por algo que ya hiciste. Y en la siguiente forma de ganar ingresos, la empresa te permite formar distribución. Quiero que pienses cómo trabaja Apple, Amazon, Reebok, Nike, Subway, Starbucks. Ellos no venden en una sucursal, ellos crean distribución por medio de miles de sucursales. Y yo te voy a enseñar a crear miles de sucursales por todo México y por los otros 26 países y cada vez más. Ve este ejemplo rápido, por favor. ¿Cuál va a ser el plan que vamos a hacer contigo? Te vamos a enseñar a adquirir clientes, uno o dos clientes al día durante 90 días. Y esto te va a dejar más de 100 clientes. No quiero inflarte números, quiero hablarte de algo más bajo. ¿Qué pasaría si solamente haces 50 clientes? Si refieres 50 servicios en estos primeros 90 días o 6 meses si quieres ir lentito. ¿Y qué? Te enseña a crear distribución. Si eso está haciendo sentido para ti hasta ahora, créeme que a alguien que tú conoces también le va a hacer sentido. Te voy a enseñar a saber qué decirle y cómo decirle para generar interés y que algunos amigos tuyos o conocidos generen también su negocio junto contigo. Que las siguientes semanas te digan yo también lo quiero hacer, suena bien, quiero mi negocio de servicios esenciales, hagámoslo. Y vamos a integrar por lo menos a tres socios a tu organización. Ahora tienes tres franquicias, tres socios en diferentes lugares, a los cuales les vamos a enseñar lo mismo. Que a su vez hagan clientes y que a su vez creen más distribución para crecer su franquicia. Si esto lo hacemos cuatro veces adicionales, que estos tres creen tres nuevas franquicias y así sucesivamente, tú estarías formando un equipo de cerca de 350 empresarios. Si cada uno de ellos les enseñamos a hacer lo mismo y adquieren 50 clientes, que cada cliente está consumiendo un promedio de 300 pesos de su servicio que está utilizando, a ti te pagan el 4% de lo que está facturando tu organización. Y el 4% de este ejemplo son ingresos superiores a los 220 mil pesos que te estarían llegando mes tras mes tras mes porque las personas están utilizando servicios de uso básico. De aquí lo que te expliqué al principio, ayudarte a crear un ingreso mensual de arriba de 20 o 30 mil pesos en menos de 90 días va a ser cosa de risa. Cosa que ya he hecho antes. Recuerda que yo tengo un equipo de cerca de 20 mil socios y tengo absolutamente de todos los ejemplos. Puedes integrar este negocio a tu día a día sin distraerte de lo que haces el día de hoy. Un negocio de largo plazo que va a estar en crecimiento y que en pandemia te podemos decir que nosotros tuvimos el mejor año de nuestra vida. Porque cuando las personas están en crisis buscan más formas de ganar dinero. Cuando las personas están encerradas en su casa utilizan más servicios. Y estos son los dos pilares de nuestro negocio. Crear más ingresos y utilizar servicios que todo mundo utiliza. ¿Qué pasaría si te pones junto conmigo en la tarea de quedarte un porcentaje del sector de telecomunicaciones? Puedes hacer clientes desde México, de energía, de gas y de muchos otros servicios en Estados Unidos y en Europa. Yo hice mi primer millón de dólares solamente con telefonía celular y hoy tienes 7 servicios en México y creciendo. Y en la tercera forma de ganar dinero la empresa te da un plan de compensación en el cual vas escalando rangos y te van dando bonos que van desde los 500 pesos hasta más de 6 mil 500 pesos por cada persona que se está integrando a tu organización y está adquiriendo clientes. Yo te puedo enseñar a generar un buen ingreso adicional o hacerlo completamente masivo. Déjame darte los cuatro pasos de éxito que tenemos en el negocio. El paso número uno es que tomes una decisión y arranques tu negocio junto con nosotros. Has tenido gastos por otros lados que ni siquiera son negocios. Esto es un negocio sumamente sencillo, duplicable, escalable, que como me pasó a mí, te podría pasar a ti que reemplace el ingreso que tienes el día de hoy, que lo duplique, que lo triplique y que te dé esta tranquilidad mensual de tener ingresos residuales de servicios esenciales. Te vamos a enseñar el sistema de formación, te vamos a entrenar, te vamos a capacitar física y virtualmente. Tengo eventos de capacitación en diferentes zonas de la república y del mundo, pero también en línea tengo un sistema de mentoreo específico para ti y para toda la organización. El paso número tres es esencial porque vamos a hablar contigo para crear una agenda específica para ti, para entender quién eres, a qué te dedicas, cómo están tus horarios y que puedas integrar este negocio a tu vida sin distraerte de lo que haces el día de hoy y que al 100% sean nuevos ingresos adicionales. Y la metodología que he creado es lo que ha hecho más éxito en el mundo. Y como cuarto punto, nuestro objetivo es llevarte a una posición que se llama coordinador de equipo. Ahí es donde yo tuve mi mejor mes de 315 mil pesos y mi mes más bajo de 115 mil pesos. Y es una posición que llegué en menos de 75 días. Así que con esto tenemos a la industria correcta, una industria multimillonaria donde antes solamente multimillonarios tenían acceso a estas empresas de toda la vida. Tenemos los servicios con las mejores marcas que le dan confianza absolutamente a todo el mundo. Tenemos casos de éxito y la metodología que te vamos a enseñar que te va a dar un resultado predecible. Es una fórmula 100% ganadora. Hay dos tipos de personas en este momento. Unos que les gustaría un buen ingreso adicional para tener más tranquilidad al mes y otros que vieron la oportunidad de quedarse un porcentaje de industrias multimillonarias y crear una historia masiva de éxito para ellos y para su familia.